hola cómo están hoy traigo un nuevo vídeo es un tip muy sencillo muy fácil para diluir pegamento contacto a quien no le ha pasado que se les ha quedado la lata abierta o de tanto usarlo estar usando se les espesa la mezcla y esto es porque el disolvente se evapora entonces este para recuperar de nuevo la viscosidad ideal del pegamento vamos a rebajarlo y sin que pierda propiedades no es contener no es con aguarras es con otra cosa y ahorita les enseño que es solvente para poliuretano este lo utilizan para el poliform 3000 y el 11000 y les funciona perfectamente para diluir ahorita les voy a enseñar que no necesitan mezclar demasiado ni tampoco agregar tanto basta nada más con agregar una pequeña cantidad dependiendo también de cuánto quieren que se disuelva vamos a echar un poquito nada más y ustedes pueden ver ahí se ve como si se cortara pero ya está actuando lo está disolviendo y el barniz para el solvente para poliuretano no reduce la la adherencia del pegamento solo lo hace un poco más maleable y más trabajable incluso con la mano pueden mezclar para que no embarren otra cosa y ahí está de esta forma pueden obtener una viscosidad ideal para que puedan seguir trabajando y no desperdicien su pegamento pueden intentarlo pueden intentarlo no 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 ¡Gracias!